Hola buenos días, no tarde son Ok, cambio de color 2 Yo grabando para el Snatch Shop Y lo estaba grabando para el Vlog El rojo, rojito se niega a morir Pero ya le queda poco Para ver O sea me está quedando como más oscuro Este es un proceso más largo que el carrizo Disculpen y siguen los sonidos de construcción Lo lamento Esos sonidos los van a escuchar mucho Si me va a quedar Primero me va a quedar como un borgoña Literalmente están tirando la casa Me va a quedar como un borgoña Y después me va a quedar como un morado Ya se me está secando el cabello al natural Porque mi secador no calienta No sé qué le pasa Y me acababa de llamar un cliente Así que de volada Que me compró hace como 3 días Y entonces resulta que Lo necesita para mañana Para una sesión de fotos Un tocado Yo hago tocados Y si lo necesita Urgente para mañana Van a hacer Una sesión de fotos No sé dónde En un pueblo No lo paré mucho Y entonces viene a buscar eso ya Y mi esposo no está Yo no puedo caminar A llevarle eso Porque es como medio complicado Llegar a mi casa Igual no me gusta decirle Dónde vivo yo a la gente Y si entonces El tocado que me pidió Resulta que ya yo lo vendí Porque yo siempre Yo tengo Esta es mi primera colección Es algo de sueño No es que Me quise Yo quiero hacer eso Porque para No, no Es como Es un sueño Me gusta Me gusta diseñar A mi me gusta diseñar ropa Por eso es que yo coso mi ropa Bueno aparte de la crisis Pero O sea fue un empujón Para que Hazlo Diseña Cose Y hacer tocados Para mi es Fabuloso Que la gente use mis tocados Así me siento como orgullosa Porque saben que yo uso tocados Este Me han visto en mis blogs Vean mis blogs viejos Cuando me invitan a fiesta Claro No es que yo ando por ahí Como una loca Con un tocado Pero si ando con tocados Y entonces La gente se preguntaba Y ese tocado Y ese tocado Y ese tocado Entonces decidí hacer Mi colección de tocados Y Si Tengo tocados De todos los colores Sabores No mentira Son 10 10 10 diseños nada más Y los tengo ya así Todo Empaquetadito Pero ese Lo vendí Ella me ofertó Hace que 3 días Y el que me pidió Yo estaba confundida Porque yo lo hago Lo hago Y lo hago O sea Lo vendo Y lo vuelvo a hacer Lo vendo Y lo vuelvo a hacer Y ella Ya lo había vendido Entonces Yo tengo Uno parecido No, tengo el mismo Pero sin malla Que es este Mira que belleza Huele rico Le pongo un poquito De perfumito Para que huele bien Y no tiene malla Entonces le tengo que poner A ese la malla Y listo Es el mismo Lo que le falta Es la malla Entonces le voy a poner la malla Porque viene ahora a buscarla Me tengo que arreglar Porque hoy es El cumpleaños De mi cuñiz Entonces Me tengo que arreglar Pero el cabello no El cabello me lo arreglo mañana TARAN Pastelitos De hojaldre La voy a hacer De jamón ahumado Y Queso crema Mucho Queso crema Claro ¿Vas? ¡Gracias! Hola, buenos días Estoy en la calle, no me lo van a creer Y estamos comprando El outfit para los premios Pepsi Music Yo no voy para los premios Pepsi Va él Saluda, Iván Están nominados en cuatro categorías Cuatro En cuatro categorías los premios Pepsi Y una de las categorías la máxima Que es mejor banda de reggae Ese le estamos comprando el outfit En una tienda que no sé cómo se llama Esa me gusta Estamos en un centro comercial Donde todo está cerrado Quebrado Pero eso no Bueno, eso es un cyber Los almacenes han quebrado Ya encontramos un básico Vamos a ver si le queda bien Si le quedó, vamos a pagar Y estoy en esta tienda Y me acabo de enamorar De una franela Aunque dice algo Bien Dice retrofix se llama Verdaderos Bien No tenemos ningún problema con eso Bien Pero no crees que debe ser restaurado Y te da emoción ¿Cómo me veo con mi cabello nuevo? Bien o mal Necesito que te asegures Cuando lo veas Le falta, le falta Le falta ocurrecer más Aquí está el aire Ahora vamos a Puerto la Cruz Cristo Es mediodía casi Y es una locura Pero hay que comprar el traje completo Pero hay que ir lindo para la alfombra azul de los premios Yo fui una sola vez La primera vez que los nominaron Pero ya después nos dejaron ir a gente que no sea del grupo ¡Gracias! 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 Esta tienda es Burde Cool Porque miren lo que tiene Dentro de la tienda Una moto ¡Qué raro! ¿Te gusta? Dale pues Por fin se decidió ¡Uh! Este es el centro de la ciudad Y está solo casi Está desolado Porque hoy es sábado ¡Uh! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Toma, ya ve ¡Mmm! Toma el pollito ¿Que me tomen una foto? ¡Mira que linda la ciudad! ¡Uh! Toma una foto aquí ¡Voy! Activaron la fuente de aquí ¡Uh! Es bellísimo ¡Ah! Ya llegué a mi hermosa, bella Y rota casa por todos lados ¡Ah! Y parece Ya, quitamos esto de aquí Porque me veo mejor ¿Le gustan mis lentes? Le dije a la chama Muéstrame los lentes Que tú consideres Más feos, horribles Espantosos Que no más Hayas visto Y me dijo ¿En serio? ¿Para qué? No, los quiero comprar Y estos no son feos Son normales Pero para ellos Esta es una cosa Súper 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 anormal Loco Y no sé qué más Me parecen unos lentes Tan comunes Y silvestres Ay, ¿por qué se ve tan rara? Y mi esposo Se compró una ropa más cool Para los premios Pexy Music Cuando estén en la alfombra azul Bueno, ya estaré informando Tengo ganas Así como de hacer una Un blog en vivo Para que ustedes vean conmigo La premiación A ver si dicen Mejor banda de reggae Rastamaica Oh my god O mejor disco de reggae Rastamaica Todos los años Esperamos eso Que gane Vamos a ver si este es el año Que gane Y se compró una ropa Y se ve todo sexy Guapo Cuando vaya por el alfombra azul Se los muestro Y ahorita voy a descansar mi pie Y nos vemos más tarde A ver qué vamos a hacer Creo que hoy Mi cuñada va a hacer fiesta Porque ayer Vieron la cosa Sí, pero Ella quiere una fiesta Vamos a ver si se da la fiesta Hoy Este es mi esposo Que está Se está armando los outfits Porque tenía entrevistas En televisión Entrevistas en la radio Entrevistas por todo Yo no sé Por qué Me estoy durmiendo Porque Me acosté esta mañana Y me fui esta mañana A buscar Lo de la ropa Porque Aunque Sabían que los premios Pexy era Desde que los nominaron Pues no No sabían Qué Qué estilo Le iban a llevar Ay, ¿sabes cómo son Los artistas? Entonces Ay Mi esposo Es muy problemático Entonces No es como yo O sea Yo voy a hablar de mí Y voy a hablar bien Yo Yo para Para buscar ropa Voy Lo que me gustó Ya, dale Y lo compré Ya No ando Ay, mira Y hay cosas que a mí Yo compré No me gustan Pero Las voto Y ya Me gustan mis exercitos Y no Mi esposo No No es así Entonces Yo le voy a poner Me imagino que Pedacitos Del De De lo que Él vaya grabando Yo no sé Yo no sé cómo Él puede Nosotros nos acostamos A las 3 y media De la mañana Y nos paramos A las 6 Que o sea Que no hemos dormido Absolutamente Las 3 y media Y nos paramos Como a las 6 6 y media O 6 y media Y me estoy durmiendo O sea Y yo no sé cómo puede Él porque Hoy Rastamaica Toca O sea Tiene un concierto Hoy Y no sé Él se va ahí Trasnochado Cansado No sé qué O sea Y por eso Y después se va de viaje Y después Se va A dar entrevistas A todas Las tropas Sí Y yo pensaba Que hoy iba a haber algo Aquí Y no Se mudaron las fiestas Para otro lado No sé Se fue todo el mundo Dice A mí Mi cuñada Se fue de su casa No sé para dónde Pasé por ahí Y me dijo Puedes salir Chao Me tuve que venir Y hice la prueba Con mi pie Y mi pie En medio Me duele Yo no sé Si subiré este video Hoy O mañana No sé ¿Hoy qué día es Iván? Ayer Sábado 5 Sábado 5 De septiembre Mañana cumple mi hermana ¿Eh? Mañana cumple mi hermana Y hasta ahora Las dos tenemos La misma edad Sí Entonces Voy a Terminar de arreglar Porque ha dejado Un perolero Tirado Mira aquí El robo por todas partes Dios mío Yo no soy así De pan Y soy práctica El no Y entonces Ay Dios Si tienen que ver Con La La Qué impresionante La ropa La ropa Tómame la foto Sí Con esta ropa Por dentro Por fuera Con este saco Con esta chaqueta Con Ay Tómame la foto Después Eligiendo las fotos A ver Este atuendo Entonces se tomaba la foto Con un zapato De un color O con otro zapato De otro color Y en realidad Toda una Toda una chica Yo no sé La mayoría de las mujeres Son así Yo no sé Yo soy práctica Él Él Es el que hace La otra parte Y esto Que es una Susi Envídeanme Venezolanos Que viven En otras partes Este Se la compré A un niño De 11 años Flaquito Y más pequeño Que mi hijo Pobrecito Entonces estuve Hablando con él Y Me dijo que por fin Va a estudiar Después de tanto tiempo ¿Qué grado Iba a estudiar El niñito? Tercero Tercer grado 11 ¿Qué tiene? 12 Sí Entonces estudié mucho Iba a estudiar Tercer grado Y mi hijo Como es tan inocente Dice Pero yo tengo 9 Y yo pasé para 5 Entonces El niñito Ah pero Después le expliqué Que el niñito No había estudiado Porque son pobres Porque no pueden Porque ahora Y se gana la vida así Que tiene que apreciar Darle gracias a Dios Cada día Por todo lo que tiene Todas esas cosas Hay que enseñárselo A los niños Que vean La otra cara La cosa Para que aprendan A apreciar a su familia Lo que tiene Que es la Desde la cosa más Desde lo más chiquitico Que tú tengas Pues eso Darle gracias a Dios Y que es maravilloso Y que es bueno Y darle gracias a Dios Por lo mínimo En la mañana Te levantas Dices Dios Gracias Porque hoy Tengo aire En mis pulmones Por todo Hay que ser agradecido Con Dios Con todo Y si Eh Ahorita No sé Qué voy a hacer Vamos a ver Qué Tengo un sueño Yo creo que Dormí Déjame dormir Déjame dormir Y pienso mejor Cuando despierto Viendo una película Que se llama Todo Por dinero Y es Buenísima Y no me dormió todavía Pero Walter Si se durmió Terminó Solo por dinero Y es una película Muy cool De verdad Y ya no me voy a acostar a dormir Porque allá son como Las 7 ¿Crees? 7 7 6 5 Entonces Si No No es que tengan Tengo nada más Eh ¿Cómo se llama? Máscara de pestañas Me voy a desmaquillar Las pestañas No Eso es lo que yo tengo De maquillaje hoy Y Y labial No me desmaquillé Porque Hace mucho calor Y en realidad Cuando salí Como vieron Estaba el cielo nublado Y no había calor Bueno Pero no importa Bueno Si hubo calor Y después bajó O sea Cuando salí Hacía calor Y después La temperatura bajó Porque se nubló todo Y entonces Tengo que ir a hacer la cena ¿Qué quieres cenar? ¿Qué quieres cenar? No sé No sabe ¿Qué te gustaría cenar? Ah, no Tiene cena Ah, y él tiene cena Quedó pollo frito Era mucho Demasiado Y bueno Bueno, yo no Yo no Yo voy a abrir Si me como una fruta Sí, este bloque Hasta aquí Voy a aprovechar Cerrarlo Ahorita a las 7 Y el pollo Te lo comes Voy a cerrar aquí A las 7 Para poder subirlo Y que lo vean Mañana domingo Aunque yo nunca subo Pero como los he tenido Tan abandonados Pues Por el reposo de mi pie Pues Sí Vamos a A cerrarlo hasta aquí Para subirles un video Hoy sábado Y Y con el internet de Venezuela Pues Estará listo Mañana domingo Digo yo Y bueno Voy a cerrar Para evitar Gracias por ver Gracias por todo Mira, acabo de ver Los comentarios de Mi teléfono Ya encontré mi teléfono Ah Luis Ruiz Que es de Maracaibo Que a mí me da pena Quejarme del calor de aquí Y allá la cosa está más ruda Y peor Un besito Él siempre me comenta Y A Ramiro Pasos Y a su esposa Que no dice Cómo se llama Que Él es argentino Y ella es venezolana Esa mezcla debe ser bonito Como hablar a ella Aunque Los venezolanos La mayoría no pierden su acento Un besote Para Argentina Así Tan bella Argentina Y A Gigi Ángel Tan bonitas Sus palabras Les puse En el En el En el Video pasado Les puse La dirección De mi página web De fotografía Y pueden ver Mi trabajo Y ahora sí me despido Hasta el próximo Plagio Mañana voy a salir Conmigo Y vamos a ver Que hacemos Chao Uhhh Whoop Lakios Gracias.